La Escuela de Parteras Profesionales del Estado de Guerrero continúa ofreciendo conocimiento de calidad a las nuevas parteras, pues la partería aún se continúa ejerciendo en distintas comunidades indígenas hablantes de las lenguas náhuatl, Mepa, Tunzavi, por lo que la institución se continúa equipando con equipos de última generación que permiten a los estudiantes adquirir habilidades y conocimientos de su área. Lo que vamos a activar como sala de partería en un futuro y por lo pronto se está utilizando como laboratorio donde las alumnas realizan sus diferentes actividades de conocimiento, de destreza, tenemos diferentes maniquís, diferente material didáctico que a las alumnas les facilita mayor comprensión lo que ven en la parte teórica. Heriberto Colín mencionó que los alumnos reciben una formación académica rigurosa que enfatiza su desarrollo personal y profesional, lo que permite tener una visión amplia crítica de su entorno y de su profesión. Tenemos nuestro maniquí de simulación de alta tecnología, esta maniquí es exclusiva para realizar lo que es la ejemplificación del embarazo, de la mujer en gestación. Trae adentro lo que es los sensores, este es material que nosotros tenemos aquí en la institución y que facilita la ejemplificación de manera práctica y que ellas llegan ya con un conocimiento mayor al área hospitalaria y a las diferentes prácticas que realiza. Debido a los conocimientos adquiridos de los estudiantes, pueden realizar sus prácticas y servicios en los hospitales brindando atención a mujeres en periodo de gestación. Virgilio Gil, RTG Noticias.